30 curiosidades de claudio armando antes de comenzar quisiera invitarles a que se puedan suscribir al canal para que puedan ver más curiosidades como ésta y demás segmentos que tenemos en este canal bueno yo soy antoni jota serna y sin más comencemos número 1 su nombre es claudio armando castro más conocido como el fenómeno de la cumbia número 2 nació en 1999 y es natural de iquitos y actualmente tiene 23 años número 3 es de nacionalidad peruana número 4 se fue a bolivia a buscar más oportunidades dejando a su familia en perú y hoy es uno de los vocalistas de la agrupación boliviana los capos número 5 casi toda su vida vivió con su mamá y papá quien tuvo pre infarto cerebral tres veces por lo cual estaba postrado en una cama por siete años durante todo ese tiempo claudio no podía salir sus hermanos hicieron su vida aparte y él era el único que vivía acompañando a su madre y a su padre y solo se dedicaba a los estudios y a cuidar de su papá porque su mamá siempre salía a trabajar número 6 cantaba desde que estaba en el colegio donde demostró tener un talento nato para el canto mostró que no le gustan los shows con playback y dominó el quechua a la perfección en este show en vivo que hizo número 7 desde hace casi dos años conquistó bolivia y el boom del éxito de claudio armando se desató al interpretar boquita de caramelo número 8 es el que tiene más cuentas fake en facebook y teca pero su verdadera cuenta en facebook es esta y cuenta con más de 417 mil seguidores y en teca es esta que cuenta con más de 789 mil seguidores número 9 hubo un tiempo en que se habló mucho de que estaba saliendo con yarita lisette pero él mismo aseguró que sólo es una amiga y que por ahora no quiere estar con nadie número 10 claudio armando se considera la oveja negra de la familia ya que de todos sus hermanos él era el único al que no le iba bien en los estudios y siempre sacaba bajas notas o aprobaba con lo mínimo y siempre era salvado porque era el único que cantaba en las actividades del colegio en nota siempre ha sido así el que sacaba la nota mínima siempre aprobado pero las notas mínimas pero era salvado por porque cantaba en el colegio porque si alguna actividad número 11 el ser cantante era su sueño y desde muy niño siempre buscó una oportunidad para poder cantar e incluso él cuenta en una entrevista que en un momento de su vida se subió al techo de su hogar y veía todas las casas de su barrio y decía algún día me van a escuchar simplemente este barrio quiero que algún día me escuchen número 12 cuando era un joven admiró mucho a michael jackson de donde nació su encanto por el baile y aparte del canto en múltiples oportunidades ha demostrado ser un buen bailarín número 13 se presentó dos veces en factor x de bolivia donde lastimosamente no pudo estar en las fases siguientes del concurso número 14 cuando tuvo 19 años se presentó en yo soy en el 2018 imitando a prince royce donde si pasó a segunda ronda mira como te miro está prohibido pero también hace mucho tiempo participó imitando a abran mateo en el 2016 muero por ver a quien posteriormente conoció en un concierto y mucho más antes audicionó en la voz kids número 15 su padre fue la única persona que tuvo fe en claudio armando y siempre le decía una y otra vez tú serás su un gran artista y Claudio siempre dice que su padre le hubiera ayudado muchísimo en su carrera musical. 16. Él cuenta que en sus inicios, al ganarse la vida cantando y algunas veces imitando a Abraham Mateo, tuvo un manager pero lastimosamente se aprovechó de él y le robaba dinero. 17. Él cuenta que una novia fue la que le motivó a cantar Boquita de Caramelo y era alguien que siempre le decía que nunca abandone la música y que todo lo que hace podría hacerlo mejor pero terminaron porque la carrera que él tenía no era del agrado de la familia de su ex novia porque tenían un mal concepto de un músico y por la diferencia de clases sociales que separaban a Claudio Armando de la chica. Pero todo este problema le motivó a seguir adelante. 18. Él cuenta que en un concierto, mientras saludaba a su público, alguien le tiró una botella de vidrio, algo que le lastimó fuertemente pero que no le dio el gusto a la persona que tiró dicha botella y continuó con el show. Y es una pena, o sea, los contratistas me pidieron disculpame por lo que acaba de pasar. No tienen por qué a ellos pedirme disculpas por lo que un... discúlpeme la palabra haya hecho. Pero ellos avergonzados me han pedido disculpas a los contratistas. No sé si a la persona le habrán sacado del evento, no lo sé porque no lo vi. 19. Él cuenta, para alegría de muchas de sus fanáticas, que piensa estar soltero por mucho, pero muchísimo tiempo. Y que si actualmente la vinculan con alguien, él dice que nada de esos rumores son ciertos. 20. El pasado fin de semana, la agrupación Los Capos llegó a Lima y Claudio Armando no desaprovechó el momento para cantar Boquita de Caramelo, con la bandera peruana de la tierra que lo vio nacer. 21. Se unió a la plataforma forma roja el 19 de abril del 2016 y actualmente tiene 30 mil suscriptores. 22. Su primera canción publicada en este canal es Maldita Ilusión, que fue estrenada el 8 de mayo del 2021. 23. Pero la canción más vista en su canal personal es Más Licor Remix, junto a Johnny Demian, Javier Pachas y Los Capos, que fue estrenada el 3 de abril del 2022 y que cuenta con casi medio millón de reproducciones actualmente. 24. Es considerado el más coqueto, carismático, jovial y humilde por sus fans. Y también el que está más lleno de energía. Como lo demuestra en cada concierto e incluso en un show, no dudó en lanzarse del escenario para poder cantar con su público. 25. Boquita de Caramelo en versión cumbia tenía 15 millones de reproducciones, pero fue suprimida de la plataforma roja por problemas con el autor de esta canción, algo que dejó muy apenado a Claudio Armando. Pero la versión en vivo está disponible y cuenta con más de 7 millones de reproducciones. 26. El remix de Boquita de Caramelo es el mejor remix en versión urbana, de esta canción. Y que actualmente cuenta con solo 18 mil vistas, ya que tuvo que ser resubida por parte de Johnny Demian, posiblemente por el anterior problema. Pero la versión audio subida el 4 de enero está a un paso de llegar al millón de reproducciones. 27. Otro de los éxitos que tuvo con la agrupación Los Capos fue Señor Juez junto a Real Dolor, y que actualmente cuenta con más de un millón de vistas. 28. Es el que más veces colaboró con Johnny Demian, y el pasado mes estrenaron Dos Cervecitas, que actualmente cuenta con más de 374 mil reproducciones. 29. Muchos habló de un video donde Claudio Armando rechaza una señora, y hubieron personas que criticaron este gesto del artista, pero alguien que lo conoce personalmente comentó, no por ser artista tiene que aguantar todo. La gente borracha muchas veces es irrespetuosa, y las cámaras son de doble filo. No sabemos qué le pudo haber hecho más antes la señora para que él reaccione así. Claudio es un chico muy humilde, a lo cual podría ser cierto porque a la señora se le ve abrazando a muchos de los chicos en el escenario y aparte se la ve muy pasada de copas. Y ya en cierto punto Claudio Armando se percata del estado de la señora y trata de evitarla. Y también se puede ver que la señora les quita la casaca a los demás integrantes. Y luego va por Claudio Armando, a quien también le pide que se saque la casaca. Y tal vez por todo esto, Claudio Armando ya estaba incómodo con esta señora, porque imaginen que sea todo lo contrario y sea un señor pasado de copas que esté detrás de algunas chicas cantantes. Tuvo un primer canal, el cual está abandonado por más de dos años y en el que lanzó su primer videoclip. Y bueno amigos, espero que les haya gustado este video. No olvides comentar de quién te gustaría que traigamos sus próximas curiosidades para nosotros poderlo agendar. Bueno, yo soy Antonio J. Serna y conmigo será hasta una próxima oportunidad. Bye bye. Chau.